Te doy la bienvenida a este día número 10 del mes de Aries. En este día tenemos comprimida la semilla de Capricornio, así que vamos a programar nuestro mes de Capricornio. Al igual que en los anteriores días, vamos a hacer conciencia del signo, vamos a entender el nombre de Dios que vamos a utilizar para la meditación y pasamos posteriormente a hacer la meditación. Capricornio es un signo especial porque es un signo muy sabio, a pesar de que no es tan espiritual. Todos sabemos que la espiritualidad se relaciona con los intelectos, de cómo funciona esta creación, así que es bastante peculiar que un signo que en realidad prefiere estar alejado de la espiritualidad sea tan sabio. Y esto tiene que ver mucho con su planeta regente, Saturno. Saturno es un maestro, pero es un maestro que odia la deserción escolar. Incluso es un maestro de la época antigua en la que decían que la letra con sangre entra. O sea que cuando Saturno está de regente, para todas las personas en el mundo, va a ser una época de grandes aprendizajes, sea que los tomen voluntariamente y con toda la intención y actitud, o sea que se rehusen a hacerlos porque Saturno los va a buscar y obviamente los va a adoctrinar. Y si te rehusas, pues probablemente sea como ese profesor con la regla que le pegaba a los alumnos, pero tú aprendes o aprendes. Por eso creo que Capricornio es tan sabio, porque si bien está alejado el estudio de las reglas de la Torah y demás, es un signo que aprende por la experiencia. De hecho tú llevas a un Capricornio a una clase de Zohar y el tipo dice, pero si esto todo el mundo lo sabe. O sea, es bastante sabio la verdad, porque recordemos que las reglas universales no solo están en estos libros espirituales, en las clases de estos maestros espirituales, sino que en realidad están impregnadas en toda la creación. Y el Capricornio tiene esa sensibilidad para encontrar las enseñanzas detrás de eso. Lo único que sería como a mejorar es que tenga que acercarse más a la espiritualidad para que haya menos sufrimiento en su aprendizaje. Y con esa gran capacidad de sabiduría que vamos a tener a lo largo del día de hoy, o sea, las cosas que nos pasen al día de hoy, vamos a tener como cierta sensibilidad a la hora de detectar las enseñanzas ocultas de eso. De por qué esta persona nos apareció en este momento de nuestra vida, por qué esta situación me pasó preciso en este momento. Hoy vamos a tener esa gran capacidad de discernimiento que nos da el Capricornio. Así que una de las cosas que te recomendaría el día de hoy es que, bueno, uno, estés atento a todo, o sea, con total conciencia de lo que te pase a nivel de experiencia física para que entiendas por qué te está pasando eso. O sea, siempre hay algo detrás, nada te pasa de gratis. Y lo segundo es que hoy puede ser un día bastante poderoso para ser espiritual, para hacer tus meditaciones, para conectar contigo, para ser menos severo contigo. Y obviamente para estar abierto a los aprendizajes, porque pues recuerda que Saturno es buen maestro cuando el alumno es voluntario y no quieres que te busque con las reglas. Eso sí, te lo aseguro. Entonces permanece abierto a los aprendizajes. Como te decía, si viste la meditación del día de ayer de Sagitario, en Sagitario nos dejamos llevar por los excesos y llegamos a Capricornio a mirar las consecuencias de nuestros excesos. Entonces espero que ayer no te hayas dejado llevar por los excesos y que hoy sea un día en que no lo desperdicies mirando o curando o sanando todos los excesos, sino que al contrario, sea un día en el cual puedas evaluar los objetivos que estás persiguiendo, tanto del día como del mes, como de la semana, del año, bueno, de todo. Porque al Capricorniano le interesan mucho los resultados, ya que como es tan material, le interesa que las cosas se materialicen, ya que es parte de su signo tierra, de la materialización plena, de ver las cosas. Y aquí hay un error del Capricorniano, que su frase sería ver para creer. O sea, no lo hace al revés. Y por eso es que te digo que te acerques a la espiritualidad hoy, porque vas a tener tendencia de dudar de ciertas cosas intangibles que tú sabes que normalmente son importantes, el Capricorniano necesita ver para creer. Por eso es que, no sé, si tú tienes un proyecto que tú sabes que de pronto al principio no va a dinero, pero tienes que meterle constancia, no sé, o por ejemplo, que digas que vas a crear tu canal de blog de viajes. Y sabes que al principio, pues mientras viajas y demás, mientras llega la audiencia, pues no vas a ganar dinero. Si el Capricorniano ve ese proyecto al principio y ve que no estás ganando dinero, te va a decir que eso es una pérdida de tiempo. Así que para una persona que sea como tan etérea y tan poco material, la energía de Capricornio puede ser muy propicia para que se enfoque en las cosas importantes de conseguir el resultado. Pero para una persona que sí tiene la importancia, o sea, que sí sabe que es importante el resultado, sí puede ser un momento para bajarle y para de pronto sí ser un poquito más espiritual. Entonces, en este día quiero que practiques la certeza de creer para que después puedas ver, para que después se pueda materializar. O sea, que tengas certeza de que sea lo que sea que estás haciendo, se va a hacer una realidad y que no esperes a creer en eso hasta que veas los resultados, sino que desde ya, aunque no haya ningún resultado palpable, sepas y tengas total certeza de que eso va a ocurrir en el momento que tenga que ocurrir. Otra cosa característica que tiene el Capricorniano, si vemos su dibujito que normalmente se representa en la rueda zodiacal, es la de una cabra. Este signo es de los más constantes. Si tú has visto cómo trepa una cabra por las montañas que son casi verticales y salta y salta y no se cae, incluso en los momentos en que uno diría ¿pero cómo está pisando ahí? ¿Está yendo en contra de las leyes de la gravedad? Ahí está el Capricorniano subiendo y subiendo hasta que llega a la parte más alta y como si nada. Entonces, el Capricorniano tiene una capacidad de hacer las cosas que incluso para los demás signos pareciera que fuesen en contra de las leyes de la física. por decirlo así, o de las leyes que rigen, porque su constancia es tal de que van a hacer lo que sea por llegar arriba. Así que si te falta constancia en un punto, su energía puede ser de gran utilidad. La cuestión es de que no permitas de que esa energía se vaya a la terquedad porque puedes llegar a tener tendencia el día de hoy a sentir o a percibir de que el objetivo y la consecución del objetivo es más importante que las relaciones con los demás y contigo mismo. Lo cual como que va a dificultar un poco las relaciones, repito, tanto con los demás como contigo mismo, y eso va a reducir la sensibilidad espiritual y la sensibilidad a la hora de conexión. Esa sería como otra cosa a tener en cuenta. Dicho todo esto, ¿cuál es el nombre de Dios que vamos a ver? De derecha a izquierda, letra Shin Aleph Hay, que normalmente este nombre se utiliza para atraer el alma gemela. Es el nombre número 28 de Dios. Y si bien normalmente las personas de forma reactiva utilizan este nombre para intentar atraer la pareja de sus sueños, lo cual desde ya les digo no va a pasar si ustedes no están en afinidad de forma con esa persona. Entonces tú ya tienes una pareja, pero si tú no haces los méritos y antes decreces de nivel de estatura espiritual, si ya no estás al nivel de tu alma gemela, probablemente esa persona que iba a aparecer, no sé, digamos mañana. Si hoy decreces de ese nivel, se alarga el tiempo en que te ibas a conocer con esa pareja o te cambian de alma gemela. Y esa alma gemela no va a aparecer sino hasta quién sabe cuándo. Por eso ha pasado mucho de que una mujer, no sé, está casada o tiene noviazgo con alguien, pero esa persona con la que tiene el matrimonio o el noviazgo no es su alma gemela. Y preciso la persona que sí era su alma gemela, el hombre que va a ser su alma gemela, por fin maduró emocionalmente y por fin ya está al nivel espiritual de la mujer. Y en el momento en que ese hombre, esa alma gemela por fin está al nivel de la mujer, ella en ese día deja de sentir total atracción por la pareja con la cual está. Y precisamente se conoce con su alma gemela por fin. Y lo mejor que podría hacer es terminar con la relación anterior e irse con su alma gemela, pero porque ya están al mismo nivel. O sea que ya estaba destinada el alma gemela, sí, de pronto hasta ya se conocían de antes, sí, pero no fueron almas gemelas que se encontraron, que sintieron como ese flechazo de amor a primera vista hasta que el tipo no estuvo lo suficientemente maduro para estar con ella. Entonces, pues mi invitación, entendiendo que Capricornio no es tan espiritual, es que para que estés al nivel de tu alma gemela, pues tienes que tener esa sensibilidad espiritual y tienes que haber hecho un crecimiento. Si no, pues aunque lo hayan decretado para ti, nunca va a ser porque por afinidad de forma no hay un igual que atraiga un igual. Entonces, para que tengas en cuenta eso y no utilices este nombre para atraer el amor de forma reactiva. Porque en el fondo, en el fondo, si ya lo vemos todo, nuestra alma es el pedacito de luz de la gran luz. O sea que al final todos somos la misma luz. Así que todos somos el alma gemela de todos. Estamos hablando en general. Ya que hablemos de que no me voy a meter en esto tanto, simplemente lo menciono, de que nosotros somos un recipiente, un pedazo de la gran vasija que se fracturó al principio de la creación. Y hayan pedacitos de la vasija que encajen mejor unos con otros y ahí es donde se decrete más lo del alma gemela. Bueno, eso ya es distinto. Pero si hablamos a nivel de alma, todos seríamos el alma gemela. Y para eso quiero que utilicemos este nombre porque quiero que le veamos todas nuestras relaciones, incluso la de nosotros mismos, porque el alma gemela de nuestro cuerpo es nuestra alma. El alma gemela de nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio izquierdo, entendiendo cuál es su correspondencia en el árbol de la vida, obviamente. El alma gemela de nuestra alma al final es lo que se conoce como Akadosh Baruch Hu o el creador o el sistema que rige esta creación. Y quiero que leemos nuestras relaciones a nivel de alma gemela, nuestro socio de la empresa, nuestra familia, nosotros mismos, amigos. Y por qué no? Pues la pareja, tanto la actual como la potencial. Entonces el día de hoy, con la meditación de este nombre, la conciencia que quiero que le metamos es de que nos abrimos a la sensibilidad, no permitimos que esa gran energía de consecución de objetivos nos aparte de nuestras relaciones importantes, incluidos nosotros, y que estemos con el compromiso suficiente y con la apertura y disposición suficientes a tratar estas relaciones como si fuesen almas gemelas. Entonces nos vamos a poner en posición. Si no conocías las letras de este nombre, te invito a pausarlo, a escribirlas. Vamos a ponernos con las plantas de los pies pegadas sobre el suelo, sentados en una posición recta, cómoda, músculos relajados, tranquilos. Vamos a respirar con la intención de elevar nuestra alma de frecuencia vibracional, elevar nuestra emoción de frecuencia vibracional, y cuando exhalemos, quiero que exhalemos toda esa insensibilidad que tenemos dentro, todo ese deseo de ver para creer, o sea que cuando inhalemos, aparte de elevar nuestra frecuencia, quiero que también creamos para ver, o sea que tengamos total certeza de que lo que deseamos que pase va a pasar, y cuando exhalemos, que eliminemos también esa duda. Esa es la conciencia con la cual vamos a respirar, ponemos nuestras palmas de las manos abiertas hacia arriba, mano izquierda sobre rodilla izquierda, mano derecha sobre rodilla derecha, y cerramos nuestros ojos, nos relajamos, vamos a iniciar con nuestra primera respiración, recuerda la conciencia que te acabo de decir, entonces empezamos, primera, segunda, segunda, tercera, tercera, mantenemos esa intención a la hora de respirar, vamos a salir de la limitación de nuestra parte física de este planeta, vamos a ir al espacio exterior, vamos a imaginar una estrella de David, Magen David, de oro, brillante, fulgurante, poderoso, imponente, de inmensas dimensiones, y vamos a imaginar nosotros dentro del centro de esa estrella, dentro del hexágono, obviamente no como somos corporalmente, sino como el ser de luz que hay dentro de nosotros, y al frente nuestro, frente a nuestra estrella va a aparecer otra estrella de las mismas dimensiones, del mismo brillo, de la misma luminosidad, del mismo poder, imponencia y demás, que la estrella en la cual estamos. Y dentro del hexágono, dentro de la parte central de esa estrella, vamos a ir llamando las letras, la de derecha e izquierda, blanco, brillante, vamos, primera letra, Shin, segunda letra, Aleph, tercera letra, Hei, sentimos como se activa ese nombre, sentimos como se eleva nuestra vibra, sentimos como nos abrimos, nos aperturamos a un mayor nivel de sensibilidad, y sobre cada una de las letras va a aparecer una llamita, como si fuesen velas, esto intensifica aún más su aura, su poder, ahora esa llamita se unifica en una sola, intensificando aún más ese poder, y esa llama sale en una llamarada desprendida, hacia la punta de la estrella de ese nombre, y desde la punta de esa estrella, esa llamarada va a salir desprendida, hacia la punta de nuestra estrella, para que así finalmente esa llamarada ingrese, por la parte superior de nuestra cabeza, e inunde nuestro cerebro, sentimos como ingresa, sentimos como inunda nuestro cerebro, es un aura de fuego que no duele, que no daña, lo contrario, que potencia, ahora baja hacia nuestro corazón, sentimos como baja, sentimos como inunda el corazón, y de ahí baja hasta nuestro hígado, lo inunda también, sentimos como baja, sentimos como lo inunda, y mientras lo inunda decretamos que estamos listos, para recibir a nuestra alma gemela, le decretamos al universo que estamos preparados para ella, que estamos preparados para él, y también para elevar todas las relaciones que hay en nuestra vida, nos comprometemos a hacer lo que haga falta por nuestra parte, y a elevar nuestras emociones lo que haga falta, y ahora vuelve a subir al corazón, de ahí sube hasta nuestro cerebro, y ahora una alternancia rápida de corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, sube y baja, sube y baja, vamos, y ahora sale expulsado por nuestra cabeza hacia arriba, y va a crear una nube inmensa, de la cual van a caer unas gotas, nos van a imantar con emociones más elevadas, con frecuencias más elevadas, con relaciones más elevadas, con la aparición hasta de nuestra alma hermana, nos sentimos completos, nos sentimos imanes, nos sentimos sensibles respecto a lo que sea, dispuestos a aprender con armonía, y ahora vamos a compartir esa sensación con los demás, visualizamos la tierra al frente de nosotros, el planeta, y va a salir desprendido de nosotros, un rayo de color violeta, que va a cubrir ese planeta, va a cubrir la tierra, y todos sus habitantes, todo lo que habita dentro de ella, mantenemos esta sensación de sentirnos completos, de estar en frecuencias más elevadas, vamos a hacer dos respiraciones profundas, para mantener y para recordar esta sensación, a lo largo del día, primera, segunda, puedes abrir tus ojos cuando te sientas preparado o preparada te agradezco mucho por haber hecho esta programación conmigo de verdad hoy espero que sea un día tanto de grandes enseñanzas de consecución de objetivos pero también deseo que sea un día de unas relaciones muy buenas tanto con la familia, con amigos con las relaciones que ya tienes y por qué no, que conozcas relaciones increíbles también